Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Seis, seis. Seis, seis. Acercamos el setentón. Feliz una semana más de tenerte aquí conmigo para platicar de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Antes de empezar, pues quisiera invitar a nuestros amigos que nos visitan y que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde encontrarán contenido semanal de lo que va pasando en el béisbol, también de lo que hablamos en el programa y en YouTube verán el programa completo. Como les he dicho, si nos quieren ver las caras, ahí estamos presentes. Hoy tocó gorra de Boston. Una de mis favoritas, la verdad casi no me la pongo porque es de mis favoritas con parte de All-Star Game. De esas codiciadas. De esas, ajá, de las bueneras. Ok, ok, muy bonita, muy bonita. Adoca el tema porque vamos a hablar un poquito del All-Star Game en un momento. Exactamente. Y pues vuelvo al tema principal, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados. Síganos, por favor, denos, seguir. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así es, ya escucharon a Quique, así que por favor síganos en todas partes como Pelota en Órbita. Este episodio también, como todos, presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Y bueno, Quique, yo te dejé una tarea en el episodio pasado. Así es. Y con eso vamos a empezar precisamente ahora que hablas de tu gorra del juego de estrellas. Pues, ¿por qué no arrancamos? Hay que, vamos. De una vez, ¿no? De una vez. Sí, de una vez. No había falta. Claro. No había falta para el juego de estrellas. Todos los años hay polémica de por qué no fue tal jugador. De hecho, recuerdo la temporada Blake Snell de Saiyong. No, fue el juego de estrellas. Sí. Por ejemplo. Y bueno, no le dejen eso a los demás. Voten. Si votan, se pueden quejar lo que quieran. Si ciertos jugadores no van, ¿no? Pero si no votan, no digan nada. Así que tienen cinco oportunidades diarias, ¿eh? Para votar. Yo siempre, todos los días estoy mandando mi enter ahí. Y bueno, en fin. Vamos a ver. Decimos las posiciones. Dices el tuyo, digo el mío. Sin entrar mucho en detalles. Sí, sin entrar mucho en detalles. Nomás por, por, vamos a hacerlo. Por amor al arte. Invitamos, ¿no? Bueno, yo creo que podremos abrir a la dinámica, ¿no? Que las personas que nos escuchan nos manden. Vamos a mandarles una plantilla por ahí en las redes sociales. Ok. Para que nos manden su line-up de juego de estrellas. Estaría bien, ¿no? Sí, me agrada. Para las historias de Instagram. Para Instagram. Más que nada. Síganos en Instagram. Que, por cierto, los viernes de Pulse. Ahí van. Han sido un éxito los dos viernes de Pulse. Posiblemente jueves de memes. Sí, no posiblemente. Te lo voy a ceder. Te lo voy a ceder el jueves de memes. Fue un éxito ese meme de la línea temporal. Si no lo han visto, pues los invito a que se echen la vuelta. Estaba en peligro ese meme, les digo. Pero bueno, vamos a empezar, Ricardo. Voy primera base a Liga Americana. Voy con Vladimir Guerrero Jr. Creo que no hay duda ahí, ¿no? Sí, yo creo que se explica solo, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, lo que está haciendo Vladimir con el body, con el guante también es increíble. Ahorita hay una serie contra Boston. La puso, le puso en Yecora la pelota. De lo lejos que le pegó. Contexto, para los que no son de Hermosillo, Sonora, Yecora es un poblado muy lejos de aquí de Hermosillo. No, la puso muy lejos. Sí, la puso muy lejos. Dos cuadrangulares en la serie, ya lleva 20 en la temporada. Sí, no. Lidera casi todo el ofensivo. Y pues yo creo que más que nada lo que lo ayudó es ponerse en forma. Sin duda, ya lo hablamos de eso. Desde el principio de temporada. Se ha notado. Se ha visto la mejora, entonces voy Vladimir Guerrero Jr. Liga Americana, primera base. Igual yo, no perdamos más el tiempo ahí. Vladimir Guerrero Jr. es un hecho. En el lado de la Liga Nacional, yo me voy con Jesús Aguilar. ¿Jesús Aguilar? En serio, sí. Estaba entre Aguilar y Monzi. Ok. Y los números colectivos de Aguilar me gustaron más al final. Muy bien. Me sorprende, eh. A ver. No la vi venir. Pues yo hice un pick que yo pensé que ibas a hacer tú. A ver, dímelo. Me voy a ir por Freddy Freeman. Es que es el Envy Free. Envy Free. Pero ha dado un bajón. Esa es la realidad. Claro, eso sí. Pero mira. Y lo aclaro desde ahorita. Casi siempre las votaciones se basan en la temporada anterior. Muchas veces sí. Yo sí tomé mucho en cuenta eso. A mí no me gusta tanto eso porque me acuerdo de cuando los Royals ganaron la Serie Mundial. Sí. Un año después casi todo el equipo fue el juego de estrellas, aunque no tenían los mejores números, ¿no? Sí. Pero la verdad sí me basé un poquito en eso. También, obviamente, tomando en cuenta esta temporada. Por eso. ¿Y sabes qué? Y te la compro porque el año pasado no hubo juego de estrellas. Sí. Compensando un poquito, ¿no? Sí. De hecho, muchos de los que tengo yo creo que también hubieran estado en el año pasado. Ok, ok. Bueno, entonces yo tengo a Aguilar. Tú tienes a Freeman. Nos vamos a la segunda base. ¿Quién tienes en la Liga Americana? Segunda base también de los Toronto Blue Jays. Ok. Y por Marco Simian. Sí, yo también. Realmente ha tenido una temporada excelente. La mejor firma que hicieron los Blue Jays después de que George Springer no se ha mantenido sano. Pero se lo merece. Vamos a ver si realmente es una buena temporada o solamente una muy buena primera mitad. Pero sí, Simian sin duda en mi equipo también. ¿Y en la Liga Nacional, Quique? Me fui por Galvin... ¿Gavin Lux? De los Doyers. Ok. La verdad, pues hay un pick medio así escondidillo. Se me hace que he hecho muy buen trabajo con el bate. No sé, me gustó. Y la realidad de las cosas es que cuando se lastimó Cody Seager, Gavin Lux empezó a jugar mejor. Sí. Y se espera que sea muy bueno este muchacho. Yo me fui por Adam Frazier porque realmente simplemente batea 330, que en la actualidad es como batear de 800. Ajá. No tiene nada que ver con la gorra que traigo puesta, claro. Ok. Voy con Rafael Devers. En la americana, Devers. Ok. La verdad porque al guante ha quedado de ver una que otra vez, pero siento que va para arriba. La influencia de Alex Cora se ha notado 100%. Y lo hablamos en el episodio pasado, ¿no? Que viene en el cambio generacional, lo quieran o no, entre los líderes de producidas. Sí, realmente. Yo también traigo a Devers por lo mismo. Lo que hacen con el bat, impresionante. Sí, sin duda para mí es Rafael Devers ahí para los Jogos Estrellas. Se está convirtiendo en el mejor tercera base de la liga, muy probablemente. Puede ser, es muy joven también. Es muy joven. Yo creo que eso también influye en muchos de los que podemos elegir por la juventud. Van a haber muchas primeras selecciones de Jogos Estrellas para algunos esta temporada, sin duda. Y yo le di la ventaja a Devers sobre Alex Bregman porque realmente han sido los mejores de la liga americana. Yo la verdad no les quise dar nada a los Astros. También. Porque en la segunda base pude haber puesto al tuve. Pero no, yo te traigo en castigo a los Astros. Y a mí me hubiera gustado ponerle a México después del año pasado, pero realmente tenía un mal arranque de temporada. Ahí es un contraste porque mínimo, si se hubiera mentido un poquito, igual en el año pasado. Sí, sin duda entra mi equipo. Pero el bajón fue demasiado. Sí, que de hecho hoy tuvo un home run para empatar el juego en la novena, pero sirvió de nada. Ganaron los Phillies al final de cuentas. En la liga nacional yo sé a quién tienes, así que le voy a decir yo primero Chris Bryant. Sí. Sin duda Chris Bryant va al juego de estrellas. Sí, la verdad, pobrecito Chris Bryant, la verdad. Siento que ha tenido mucha polémica alrededor de él desde el principio de su carrera, pero al final de cuentas ha sido productivo. Había tenido un bajón, pero pues lo normal, pero esta temporada ha resurgido totalmente. Sí. En el bat y también con el, bueno, el guante nunca tuvo un bajón. Yo creo que el bat más que nada. Y está bateando donde están los billetes. Exactamente. Él lo sabe. Se acerca y quiere cobrar. Así es. Me voy con Chris Bryant. Batea de 300, bastante poder, la sabe colocar. Sí. Y sin duda tiene ventaja sobre Nolan Arenado, que en la liga nacional es quien seguramente va a ser el suplente en el juego de estrellas en la tercera base. En las paradas cortas, Kiki, ¿a quiénes tienes? Liga americana. Esta selección la verdad no le va a gustar mucho a nuestros amigos de nuestro podcast hermano La Nación. No los escuchan y son fanáticos de Boston, se los recomiendo. Tengo a Sander Bogart. La edad, quieras o no, batea para 300, batea para poder, producidas, pero pues existe la teoría que no es clutch. Ok. Por ahí se puede decir. Que nuestros amigos de La Nación lo han dicho en sus episodios, ¿no? Así es. Que las estadísticas de Bogart con hombres en base son precarias a cuando no tiene, pero no deja de ser un jugadorazo. Pero al final de cuentas, produce. Sí. Produce. Y colectivamente hablando, los números están para mandarlo al juego de estrellas. Exactamente, y defensivamente pues también es muy bueno. Y el único shortstop esta temporada que ha sido mejor que Bogart es quien está escuchando cánticos de MVP en la Liga Nacional, Fernando Tatis. Así es. Que también es mi selección en Liga Nacional, obviamente la tuya también. Sí, y lo más probable es que lo vamos a ver por los próximos 10, 15 años en Juegos Estrellas. Sí, la verdad nos está callando la boca. La verdad que sí, ¿eh? Le tiramos mucho. Y un saludo al grupo de fanáticos de los padres de San Diego en ese episodio del niño que pues decíamos que tal vez no merecía ese contrato. Ahora creo que a base de batazos y guantazos no está cayendo la boca a nosotros. Y a Lindor le está cayendo la boca, ¿no? Yo creo que... Ese contrato de Lindor fue el ego de ese un millón más que Tatis. Se nos fue, se nos fue Lindor MVP. Aunque cuidado, ¿eh? Que se está prendiendo Lindor poco a poquito. Pero pues ya llevamos mucho tiempo diciendo eso. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Ya se está tardando. Estamos casi en mitad de temporada. En fin, Fernando Tatis ha sido de los mejores esta temporada en toda la liga. El mejor parador en corto ofensivamente hablando porque defensivamente... Que realmente la defensa no te mete el juego de estrellas. Esa es una realidad. Sí. No vende igual, queramos o no. Pero los números ofensivos sin duda lo mandan al Clásico de verano. Así es. Nos vamos a ir a los jardines entonces. A los jardines. Aquí hay un poquito así, mira, de salecita. Mi primer pick. Yo creo que va a agarrar desprevenidos a muchos. Yo voy a mandar a Randy Arrozarena. En serio. Al Juego de Estrellas. Por el simple hecho de lo que hizo en la Serie Mundial. Y los play-offs pasados, ¿no? Los play-offs pasados fue algo histórico. Quieras o no, que hayan perdido la Serie Mundial fue algo histórico. Nadie tiene más home runs en post-temporada que Arrozarena. Nadie. En una misma post-temporada, ¿no? Ni hits, ni hits como Novato. Sí. O sea... La realidad... Fue un fenómeno. Es que tiene que ir al Juego de Estrellas. Sí o sí. No te digo como titular, pero de que tiene que estar en Colorado, tiene que estar, ¿eh? Sí, sí. Yo, mi primer jardinero en la Liga Americana fue Adolis García. Ok. El cubano de quien ya hablamos, el bombi. Sí. Realmente está gozando de muy buena temporada ofensiva como novato. Sí. Para mí, el principal candidato, el novato del año hasta ahora en la Liga Americana. Y le doy mi puesto de titular en los jardines por la Liga Americana. En la Liga Nacional, Quique, yo puse, pues, como mi primera selección a otro de los que encabezan al futuro del béisbol, Ronald Acuña. El abusador, sin duda, tiene que ir. Yo también, yo también. Mi primer pick por la Liga Nacional es Ronald Coney. Y está demostrando poder. Y, de hecho, le preguntaron a Habladito, ¿a quién te gustaría enfrentar en el home run derby? Y él dijo, Ronald Acuña. Claro. A lo mejor, yo le voy a ganar, pero sería un espectáculo. Y en el debate que tuvimos la otra vez, en los episodios anteriores, de quién era mejor otro, Soto o Acuña. Y ahorita Acuña está llevando la delantera. Para empezar, se ha mantenido sano. Totalmente. Y ya con eso tiene una ventaja. Totalmente. Bueno. Y va a ser mi primera selección. Ok. Segunda selección en la Liga Americana. La verdad, pues, ahorita no sabía. La verdad, está lesionado. Pero igual, ese inicio de temporada que tuvo, Byron Buxton, de los Twins, se merece totalmente un puesto en el All-Star Game. Y le doy mi voto. Con lo que vimos de Buxton, de Buck Daddy, en los primeros juegos, en el primer mes. Sin duda se lo ha ganado. Esos sencillos de rolitas normales. Infield hits, rolas de rutina, ¿no? De rutina, si no he encontrado la palabra. Eso es asombroso. Y la verdad, le voy a dar mi voto para el All-Star Game. Bueno, yo me fui por un bombardero del Bronx, Aaron Judge. Que yo creo que hasta ahorita es realmente mi claro favorito entre el equipo de los Yankees para ir a un juego de estrellas. El único merecedor para ti. O sea, que claramente merece ir a un juego de estrellas, es Aaron Judge. Ha tenido muy buena temporada. A pesar de toda la polémica que han tenido los Yankees en... ¿Por qué no están gozando de una buena temporada para ser los Yankees? Ahora sí que se le calentó la silla, era un boom. Sí, la verdad que sí. Si quieres, platicamos de eso en un buen rato. Sí, más tarde vamos a hablar de la stand-in actual. Podemos comentarlo un poquito. Pero yo tengo a Aaron Judge porque se lo merece. Y en la Liga Nacional tengo a Nick Castellanos, que realmente... Ok. Candidato MVP también, eh. Cuidado. Pues yo tengo como segunda elección en la Liga Nacional a Mookie Betts. A Mookie Betts. La verdad, no ha sido el Mookie Betts del año pasado o de años anteriores, yo lo sé. Pero una estrella es una estrella, Ricardo. La verdad y creo que Mookie se merece estar en el All-Star Game. También hizo de las suyas en la serie mundial. Y también lo tomé en cuenta para darle mi voto. Y de esos jugadores que año con año también vamos a estar viendo en Juegos de Estrellas. Y en la Liga Americana, mi última selección de Jardinero. También de los Mediarrojas de Boston. Y que no les extrañe esto, ya que están gozando de muy buena ofensiva esta temporada. Totalmente. Alex Verdugo. Igual. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis. Mike Trout no está en mi top porque se lastimó. Sí. Porque de estar sano estaría en mi top de Juegos de Estrellas. No, y aparte lleva rato lesionado. Sí, y todavía no se sabe. De hecho, el último reporte es que ya va a empezar a trotar. Así que vamos a ver si vuelve antes del Juego de Estrellas. Sí, sí. La verdad, aquí sí no hice la consideración como con Buxton. Porque Buxton sí hizo algo asombroso. Y también mi segunda elección de la liga. La última, perdón. De la liga americana como fielder es Alex Verdugo. Porque pues, mira. Está siendo versátil. Están jugando a los tres fielderes cuando se les necesita. Produciendo. Tuvo un walk-off ayer, antier. Ayer. Ajá. Hoy estamos grabando en sábado. El pasado viernes para ustedes. Este... Ha tenido buenas asistencias. Esos tiros a segunda tremendos. Arriba de 90 millas. Sí. Se ve seguro. Le gusta estar en Boston. Se le nota. Y algo que salía un reportaje de MLB de la diferencia de la atmósfera con los fanáticos. Sí. Y de hecho incluyen a Alex Verdugo como uno de los jugadores que se benefician de tener fanáticos en las gradas. Y él mismo lo dice, ¿no? Ya ves que le pones micrófono de repente. Sí. Y estuvo en aquella serie con los Yankees interactuando, pero de manera positiva. Sí, sí, sí. Con los fanáticos de los Yankees. Y es que él sabe. Le van al otro equipo, pero son fanáticos del béisbol. Claro. Jugamos para ellos, ¿no? Y es lo que me gusta mucho de Alex Verdugo. Está haciendo un tremendo trabajo con los Mediarrojas. En los Dodgers no tenía el tiempo de juego necesario, yo creo, por estar plagado de estrellas. Se ha beneficiado de estar un equipo como Boston. Y está haciendo un tremendo trabajo. Sin duda. Y mi último pick de Outfield es, creo que igual que el tuyo en la anterior, a Nick Castellanos. Ok. Tú tienes a Acuña, a Betts y a Castellanos, ¿no? Sí. Yo tengo a Acuña, a Castellanos y al otro jardinero de los Rojos de Cincinnati, Jesse Winker. Porque realmente... Muy bien. De entre los líderes de cuadrangulares, 17 cuadrangulares, 339 promedio, 38 producidas. El OPS de 1041. Ok. Y como no es una estrella, mucha gente realmente no se da cuenta de lo que está haciendo Winker. Sí. Pero está gozando de excelente temporada. ¿Y sabes de qué me arrepiento yo? ¿De qué? Una semana, Luis, el Luisito de la Nación, me dijo, oye, échame la mano con mi equipo del Fantasy. Y le agarré para su equipo a Jesse Winker. En vez de para mí, ¿no? Me explico. De eso me arrepiento, pero bueno. Y ya te ganó un juego, varios. Sí. No lo dudes, ¿no? En fin, que se lo merece. Vámonos a los receptores. Receptores. Mira, los dos receptores que tengo yo son veteranos. Ok, ok. Son receptores de respeto. Son receptores que para mí en su tiempo y en actualidad se pueden entrar a la conversación de los mejores en la liga. No los mejores, pero sí de los mejores. Entonces, te los voy a echar los dos al mismo tiempo. Salvador Pérez y Buster Posey. Tengo los mismos. La verdad, ese regreso de los dos, asombroso. Más el de Buster Posey, porque Salvador Pérez tuvo un muy buen año el año pasado. Ajá, y Posey no jugó el año pasado. Y Posey casi no jugó el año pasado. Y realmente en sus últimos años estaba perdiendo, ya no estaba batiendo poder, por ejemplo. Está en declive total. Sí, y está resurgiendo, está agarrando un segundo aire y eso realmente se le aplaude a Buster Posey, merecidos ambos, la selección al Juego de Estrellas esta temporada. En el batedor designado de la liga americana, yo puse a de que no he podido dejar de hablar esta temporada, Shohei Otani. Muy bien. Muy bien. Y también... No necesito preguntarte por qué. Sí, ajá, simplemente... Lo hemos platicado mucho en este programa. Yo creo que es de lo que más hemos hablado. Y quieras o no, mira, si no va como batedor designado... Es más, te lo firmo en este momento. Otani va a lanzar y va a batear en el Juego de Estrellas. Pues mira, yo tengo a J.D. Martínez. ¿Por qué? Porque yo digo que Shohei Otani va a abrir el Juego de Estrellas. ¡Guau! Así. Así te lo pongo. Así lo siento yo. Siento que Shohei Otani está para abrir el Juego de Estrellas y... Quise darle a J.D. Martínez. Es que, imagínate que quisiera los dos. Es que yo también... Ese fue lo más difícil, yo creo, en todas las selecciones. El bateor designado. Porque J.D. Martínez está teniendo un temporadón. Pero Tani está haciendo de todo. Jervin Eitor. Vamos a ver que... Sí, también Jervin Mercedes puede ahí tener un puesto. Pero vamos a ver también cómo lo maneja Kevin Cash. Lo que hiciera yo... Empiezo con J.D. Martínez. Es más, con el hecho de que está Kevin Cash como manager... Sí. ...se da para que Shohei Otani abra el Juego. No lo dudes. Pero voy... Yo empezaría con Martínez. Porque van a ir los dos. Acuérdate. Van a ir los dos. Esa es una realidad. Sí, sí, sí. Empezaría con J.D. Martínez de bateor designado. Y ya que entró Tani de cambio de bateor designado... En... ¿Qué te gusta la quinta sexta entrada que ingrese? Ahora sí. Eliminar el bateor designado para que se suba la loma a un inning. Y ya cada... Cuando le toque batear, pues que entre alguien más, ¿no? Puede ser. Puede ser una posibilidad. Juego de estrellas no hay tanta importancia en ese aspecto. Vamos a ver. Y el juego de estrellas, la verdad, ya lo he dicho. Es de las cosas que más me gustan a mí. Porque ves el juego en su pureza. Sí. En la diversión. En ese aspecto de juego. De juego. Y no competencia. No competencia, exactamente. Y... Me tomo la libertad de platicar un ratito de unas... Pues yo lo he dicho, ¿no? Que me gusta que se diviertan. No sé si te acuerdas o hayas visto esa repetición... De Randy Johnson tirándole a Kirk. De los Phillies. Ok. John Kirk. Sí, ajá. Y le tira una muy cerca. Y él es zurdo. A John Kirk, sí, sí, sí. A John Kirk. Y él es zurdo. Y se acerca la pelota y se hace para atrás. Y dice, no, no, no. Se voltea el casco y se pone a batear a la derecha. Y ya nomás en un swing. Y ya volvieron otra vez. Y todos riéndose. Eso es lo que me gusta del All-Star Game. Que se diviertan los jugadores. Que ver el juego en su pureza. Y ojalá y sea un buen juego de estrellas. Que sea un clásico de verano. Va a volar la pelota. Como se dice, ¿no? Sí, va a volar la pelota. Vamos a ver un juego de muchas carreras. Yo pienso también. Pero bueno, ahí están nuestras selecciones para el Juego de Estrellas 2021. En Coorsfield, Colorado. El próximo mes de julio. Los invitamos. En la semana les vamos a dejar una plantilla en nuestro Instagram. Para que participen. Y hagan ustedes sus selecciones al Juego de Estrellas. De esta temporada. En fin, vamos a cerrar el tema de la selección del Juego de Estrellas. Estos primeros 20 minutos del episodio. Y nos vamos al equipo que está jugando mejor que nadie en la actualidad. Sí es. En el béisbol de grandes ligas. Los Rays de Tampa Bay. Yo al principio de la temporada estuve muy escéptico de que iban a jugar como están jugando. Porque no me canso de decirlo. No es la misma tener a Tyler Glasnow solamente que a Blake Snell, Glasnow y Charlie Morton. Que por cierto, ni Snell ni Morton están teniendo una temporada que tú digas buena. Y Glasnow, por su parte, está haciendo un trabajo excelente con Tampa Bay. Sí. Los Rays fueron el primer equipo en llegar a 40 victorias. Han ganado 22 de sus últimos 27. Hay que recordar también esa racha de 14 juegos que los ayudaron a llegar al primer lugar en la división este de la Liga Americana sobre los Medias Rojas. Son el séptimo mejor equipo en ofensiva de la MLB, que no son de la élite, pero hacen el trabajo. Y son el segundo mejor en picheo de la MLB con 300.28 de efectividad. Yo creo que esa es la palabra clave. No son la élite, pero hacen el trabajo. Sí. Al final de cuentas, de esto se trata este juego. Que es lo mismo que platicamos el año pasado, ¿no? Sí. O sea, es que no sé por qué nos sigue sorprendiendo Kevin Cash. Sigue siendo criticado por ese movimiento que le costó la Serie Mundial. Pero oye, ese tipo de movimientos y ese tipo de manejo es lo que lo lleva al éxito. ¿Cómo lo vas a cambiar solo por un juego? Claro, sí, sí. Y por eso, o sea, sí es muy polémico. Pero al final de cuentas, estamos viendo los resultados, Ricardo. Están dos juegos de Boston que la verdad no ha dejado de jugar bien. Siete y medio y siete y medio de Toronto Yankees. Y pues ni hablar Baltimore hace mucho. Ahorita está a 18 juegos. El 0% de probabilidad de playoff. Sigue vigente. Pero, insisto, yo se lo adjudico a Kevin Cash. ¿Sabe usar a su cuerpo de picheo? Que se equivocó, se equivocó en los playoff. Pues es que no puedo decir que se equivocó. Simplemente las cosas no salieron. Bueno, lo podemos dejar de esa manera. No le salieron las cosas. No le salieron las cosas y ya. Pero de que es un excelente manager, lo es. Lo es. Es lo más cercano a Joe Maddon. A mi punto de vista, juega muy similar, ¿no? Sí, tiene esa escuela. Ese es el término que le podríamos dar. Y si vemos el line-up de Tampa Bay, realmente no tiene numeritos ofensivos. Más que Austin Meadows, que estuvo entre los líderes de carreras producidas así espectaculares. Porque Brandon Lowe batea de 200, Díaz batea de 255, Walls de 214, Austin Meadows de 233, pero es muy productor. Joey Wendell ha sido de los mejores por Tampa Bay, 293. Manuel Margot ha hecho un buen trabajo. Kevin Kiermaier no se caracteriza por batear, pero sí por tener turnos de calidad y por el guante simplemente insuperable. Y Mike Sonino, que es de esos catchers que no batean promedio, pero si le dan a la pelota te la ponen en el quinto piso del estadio. Pero como decíamos, realmente lo que los tiene donde los tiene es el picheo. Sí, sorprendentemente Rich Hill. Y sorprendentemente Rich Hill, exactamente. Una de las contrataciones más underrated, infraloradas. Sí, es que la verdad, no sé cómo le hace. ¿De dónde salió Rich Hill? Hay que recordar eso. Porque antes del 2015 nadie sabía si iba a volver al béisbol de Grandes Ligas. Entonces, porque cuando vuelve a los nadias rojas en el 2015 precisamente empieza como abridor. En una temporada de asco. Sí, que dicen, ah bueno, denle la pelota a Rich Hill. Sí, yo recuerdo que lo subieron de triple A. Ajá. Y terminó con efectividad de 1.55 en las cuatro aperturas que tuvo, 29 entradas. Y a partir de ahí, de sus 35 a sus 41, Kike, realmente ha sido un pitcher renovado. Efectividad de 2.94 en sus últimos seis años. Una labor que se aplaude. Nunca ha ido a un juego de estrellas. Esta temporada fue el pitcher del mes de mayo. Tuvo una efectividad abajo de 1. En mayo fue exactamente 0.78. 3 y 1 el récord. Ponió a 36 en 34. Sí, esa curva tan lenta de Hill. Sí, está en su mejor momento. Y a sus 41 años está siendo un pitcher sumamente dominante. Sí, sí. Que viene probablemente de su peor salida de esta temporada, donde permitió cuatro carreras contra los Orioles de Baltimore en solamente cuatro entradas y dos tercios. Lo voy a mencionar. Cuatro carreras, así que tú digas. Sí, que digas tú, uy, qué mala. No fue. Y aún así, ajá. Y su efectividad se mantiene en 3.38. Porque tuvo un arranque un poco lento también en que le estaban haciendo cuatro carreras cada seis entradas y demás en el mes de... De hecho, las cuatro primeras aperturas de la temporada le hicieron cuatro carreras. Y terminó abril con 7.25 de efectividad. Lo bajó a 3.38 en sus últimas diez salidas. Realmente ha estado increíble a Rich Hill. Lo vamos a ver en Juego de Estrellas, no lo dudo. Y a ver si no es alguna marca. No averigüe eso. ¿Quién es el jugador más viejo en ir por primera vez a un Juego de Estrellas? Pero no dudaría que Rich Hill a sus 41 sea el jugador más viejo en ir por primera vez a un Juego de Estrellas. Pues ahí les encargamos a nuestros escuchas, ¿no? Ahora apantállenos ustedes nosotros con el dato. Porque si no, yo tampoco lo tengo. La semana que entra prometo que si alguien nos lo trae, por lo menos yo lo buscaré. Haré mención de eso. Pero bueno, Rich Hill ha sido pilar, ni se hable de Glasnow. Ryan Jarbrook también, que el año pasado lo estábamos viendo salir del bullpen como el típico opener. Y ahora está teniendo un rol más de abridor, ha hecho un excelente trabajo. Kittredge y el bullpen simplemente lo que es Fairbanks, Castillo. Es un trabajo excelente. No por nada tienen la segunda mejor efectividad de la MLB. Y no por nada tienen el mejor récord de las Ligas Mayores. Sí, tienen también alta diferencia de carreras de más 78. La verdad es que se está produciendo. No hay tantas carreras admitidas. La verdad, se está haciendo muy bien el trabajo ahí en Tampa Bay. Y lo más impresionante, Kike, es que su récord es de 41 y 24. Y basado en el diferencial de carreras de más 78, como mencionas, su proyección de récord es de 41 y 24. Sí. O sea, no ha habido suerte para ellos. Realmente ha sido lo que se merecen. Es muy buen béisbol. 100% meritorio. En fin. Ya esa división se puso todavía más dramática porque la realidad de las cosas es que los Red Sox siguen jugando bien. Sí han perdido dos series contra los Astros en las dos últimas semanas. Esta serie contra el Blue Jays puede ser crucial. Pero ha sido un equipo consistente. Lo que pasa es que los Rays no dejan de perder. Digo, de ganar. No se han dejado perder. Ha sido un equipo imponente. Toronto y Yankees ya se están separando mucho. Tan cerrada que estaba y la cantamos como una de las mejores. Bueno, sigue siendo. Sigue siendo. Porque realmente esto, ¿qué dices? Son siete juegos y medio de diferencia, ¿no? Siete y medio, para mi parecer, no es un margen tan grande para esos equipos. Sí, pero pues al final de cuentas... De que pesa, pesa. Ya pasando el All-Star Game es cuando se ponen las cosas. Claro, exactamente. Así que hay que cerrar fuertes antes de la pausa del juego de estrellas. No veo a los Rays bajando el ritmo. Realmente es un equipo muy fuerte. Me gustaría ver una serie Rays contra Red Sox próximamente. Porque sé que cuando se enfrentaron los Red Sox y los Rays, la serie la ganaron los Medias Rojas. Sí. Pero los Rays estaban pasando por una mala racha. Vamos a ver. Vamos a checar rápidamente cuándo será la próxima. Ok. En vivo. Y en lo que sucede, realmente el equipo que llegue mejor en rachado, que seguramente van a ser los Rays, va a tener la ventaja en esa serie. Porque tienen un picheo del que se pueden apoyar sin pensarlo dos veces. Mientras que los Red Sox su picheo últimamente ha estado flaqueando. Los abridores empezaron muy bien. Pero tanto como Piveta y Eduardo Rodríguez. Incluso Evo Valdi han tenido un par de salidas malas. Martín Pérez tuvo un muy buen mes de mayo. Sí. Viene de una mala salida. Realmente necesitan a Chris Sale, que ya está tirando desde una loma. Por venir. La próxima serie, Tampa Bay Boston, va a ser el 22 de este mes. Ok. Muy próxima. Mira qué buena semana. 22, 23, 24 contra Tampa en Tampa. Y luego 25, 26 y 27 contra Yankees en Fenway Park. Ok. Bueno, pues en 10 días aproximadamente. Va a estar interesante esa semana. Y puede definir el standing antes del juego de estrellas. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy interesante esa división. Se mantiene los Rays. Sin duda es el equipo que mejor está jugando en la actualidad. Así es. Y con un roster no tan multimillonario como otros. Que eso es algo que siempre apantalla. Un money ball. Exactamente. Un money ball de alguna manera les funciona. Desde que lo hizo Heim Bloom, ahora la directiva actual de Tampa Bay lo está haciendo. Y bueno, les está funcionando. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. Hay quienes ya presumen que los Rays pueden llegar a ser los campeones de serie mundial. Chipre Jones se quedó a nada de estar acertando la temporada pasada. Esta temporada no dijo nada públicamente. Pero los Rays no se descartan. En fin, vámonos a lo que más nos gusta. El drama. La polémica. Así es. La salsita. La salsa de pelota en órbita. Hace dos episodios, si no me equivoco, comentamos del caso de Josh Donaldson. El hombre que notó la carrera a dos millones en la historia de la MLB. Acusando a los pitchers de usar sustancias foráneas al juego para tener un mejor agarre y control de la pelota. Sustancias que se han probado darte mejor movimiento ya que aumentan las revoluciones por minuto en los lanzamientos. Lo que significa lanzadores más imbatiables, más intratables. Josh Donaldson tiró algunos tiros al aire. Uno de ellos iba dirigido a Garrett Cole. Así es. Ese no fue tiros al aire. Sí, ese sí tenía. Esa bala tenía nombre ya, ¿no? Con mira y láser. Y le preguntaron a Garrett Cole en una rueda de prensa, ¿qué piensas sobre lo que estaba diciendo Josh Donaldson de que estás usando sustancias prohibidas, sustancias foráneas? Porque no es lo mismo una sustancia prohibida y una foránea, hay que aclarar. Sí. Garrett Cole no supo contestar. Lo agarraron en 3 y 2. Sí. La verdad. Esa respuesta de, simplemente el titubear de... No la vio venir. Sí, te mostró mucha inseguridad con este tema. Y la verdad. Y se lavó las manos nomás, no dijo que también, lo entiendo, si alguien está usando una sustancia, es muy difícil que diga, bueno, Josh Donaldson tiene razón, yo estoy usando esto. Mira, al final de cuentas no se vio tan mal porque no dijo que no. Ajá, pero tampoco dijo que sí. Pero tampoco dijo que sí. O sea, si hubiera dicho, no, ¿cómo creer? Ahí sí, pues se nota la hipocresía porque todos lo sabemos, todos lo sabemos, la verdad. Todos los pitchers usan cosas raras, pero el problema es lo nuevo que se está usando. Exactamente. Se está hablando de una sustancia foránea. Paréntesis. Ya habíamos platicado de esto, que se remuneraba que había algo que no era ni resina. Ni bloqueador, ni brea. Ni brea. Ni barbicida. O sea, nada de lo tradicional. Algo totalmente diferente. Era algo más. Y así lo dijo Josh Donaldson. Lo que están usando no se vale, ¿no? O sea, como decimos aquí en Sonora, hay que ser coches pero no tan trompudos. Claro, o sea, es que quieras o no, ya lo hemos platicado, los bateadores también se benefician un poco, pues. Sí, sí, sí. O sea, pero tampoco te pases de lanza y te pongas. Y ahí te va. Esta sustancia está conocida como spider tack. Así es. Una de las traducciones como tacto de araña, agarre de araña. Ya sabrán por qué. ¿Por qué? Y de hecho se entrevistó a un hombre de los que concursan para... Un strongman. Sí, de esos, el hombre más fuerte del mundo que cargan las piedras atlas, esas piedras de muchos kilos. Y usan esta sustancia que parece una grasa café para pegarse a esas piedras. Para poder levantarla. Para que no se les resbale, pues. Sí, sí, sí. Por seguridad. Exactamente. Y él mismo dice, bueno, yo no sabía que esta era una sustancia famosa entre los béisbolistas. Y más, porque lo que están diciendo es que este spider tack requiere de WD-40, el famoso aflojatodo, o aceite de bebé, para podértelo quitar de las manos. Dime tú de la potencia que tiene esta cosa, ¿no? O sea, sí, es una cochina. Sí, y es muy fácil de esconder. Porque sí, si tú ves las fotos de estos hombres más fuertes del mundo usándola, pues se ponen un mundo de esto. Y es muy notorio. Pero si lo embarran en el guante, se hace, parece sudor. Sí. Y si se lo pasan por el guante, pues ya has de cuenta que traen velcro en los dedos. Sí. Y está comprobado. De hecho, está en la lista de las sustancias más pegajosas de la lista de sustancias foráneas de MLB. Que puede agregarte hasta 250 revoluciones por minuto. Una grosería. Si tu curva se movía dos centímetros ahora, se va a mover cinco. Ahí es lo injusto, pues. Ahí es cuando dices, bueno, es una práctica normal, pero oye, no es la misma el sudorcito o el sunscreen. O sea, que está bien, pues es algo foráneo y no que no se ve, pero pues no pasa nada. Es una ayudada leve. Es una ayudita. Pero ya el spider tag es como que ¡fum, fum, fum! Ese es súper glue, ¿no? Es súper glue. La verdad, y mira, yo creo que ya lo vimos venir desde hace rato. Te lo comenté en la semana. Y nosotros, y cualquier fanático de béisbol vio esta imagen cuando a Yader Molina, en el pecho, se le pegó la pelota. Hace dos temporadas aproximadamente. Una o dos temporadas. Sí, y yo recuerdo que se hizo drama. ¡Qué raro! ¿Cómo se te pega la pelota así? Bueno, tal vez no era el lanzador quien estaba usando esa sustancia directamente y en la pechera de Molina se embarró un poco. Bueno, ahora nacen esas ideas conspiranoicas que tanto te gustan, Quique, quieras o no. Sí, no, es que imagínate, es que todos nos reímos, jiji, jajaja, todo bien. Pero ya parece que hay algo más allá. Pero ya ahorita ya que lo ves en retrospectiva, dices, óyeme, eso no se hace. Con brea, eso no se hace con resinita, o sea. No fue un hilo que se le pegó. Entonces el Spider Tag no ha sido usado nomás este año. O sea, los Cy Youngs que hemos tenido, hemos hablado de Gary Cole, hemos hablado de Trevor Bauer, que son jugadores que de repente aumentaron su spin rate. Y ojo, eh, no, no es un, por nosotros no es una casa de brujas en este sentido. Sí, no, 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 totalmente. Porque hasta el pitcher favorito de tu equipo usa algo. Eso es un hecho. Totalmente. Eso es, todos usan algo. Lo injusto es que pitchers como Gary Cole y Trevor Bauer, menciono estos dos porque son dos pitchers que pasaron de ser buenos pitchers a ser de élite en muy poco tiempo. Muy groseros pitchers. De una manera muy grosera, exactamente. No se vio, es que, y lo platicamos, y no es por ser anti-yankee, porque se escucha por la gorra puesta y por otras razones, pero le dieron un dineral a un pitcher que la verdad fue de un año u otro casi casi su mejora. O sea, no se vio tan gradual. Ajá. Hablando de Gary Cole y de Bauer, sin duda, ese fue también. Sí, es que hay una gráfica que prometo ponerla en Twitter en la semana, de los últimos cinco años, si no me equivoco, de los pitchers y sus spin rates, sus movimientos en su repertorio. Y ponen a Cole, Berlander, Scherzer, DeGrom y Bauer. Por ejemplo, ves a DeGrom, va muy gradual y su movimiento aumenta poco, pero porque ha subido su velocidad, más velocidades, más movimiento a veces. Bueno, se justificó. Luego ves a Scherzer, incluso ha bajado su movimiento con el paso de los años. Cole ha aumentado en los últimos dos, tres años. No tan exagerado. No tan exagerado. Y luego ves, el índice de Bauer se va casi recto del 2016 al 2018, de 2019 sube un poco y 2020 sube, pero de pico. Sí. Muy empinada la subida. Y se ha mantenido ahí. El que, mira, piensa mal y acertarás, dicen. Claro, y se habla, ¿no? De hecho, también, lo comento así porque, quieran o no, Ricardo, yo fuera del programa platicamos mucho de béisbol. Ajá. O sea, no solo es en pelota noruita. Y te pasé un video, ¿lo recuerdas? Sí, 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 sí. Que decía de varios tuits viejos de Trevor Bauer, hablando el mismo de que, hey, estoy usando una sustancia mala para ver si... Y él siempre estaba también atacando a los pitchers de los astros, ¿recuerdas? En su estadía en Cleveland, que es sospechoso que aumentaron 200 revoluciones por minuto. Oye, Bauer... Y duramos igual de... Pues ahora tú también, me explico. A lo mejor él dijo, bueno, la liga no está haciendo nada al respecto, yo también me voy a sumar a este movimiento de usar sustancias. Pero mira, lo que no me gusta ahí es que Bauer entra como en una contradicción. Sí, sí. Es un vocal con grandes ligas, pero pues estás tú también rompiendo las reglas. Incluso de Bauer se filtró un video desde las gradas de Dodger Stadium, donde saca de su pantalón, de sus shorts, de hecho, un pomo, una lata. Y parece que está untando una sustancia a su guante, no se ve qué es, queda solamente así en especulación de, ah, Bauer usando sustancias foráneas y demás. Bueno, no se asusten porque, como les digo, todos los pitchers usan cosas. Todos los pitchers. Pero si es el spider attack famoso... El problema es el spider attack. Ajá, si es esta sustancia que estamos mencionando, bueno, explica muchas cosas en por qué los pitchers son tan buenos en estas dos últimas temporadas y el bateo está en una precariedad tan fea. Sí, y hay que haber un equilibrio, pues. Sí, sí. Al final de cuentas queremos ver, sí nos emocionan los no-hiters, pero lo platicamos. Seis no-hiters en tan poco tiempo, o sea, nos quedamos, oye, le quitas el mérito un poquito. Ajá. O sea, y ahorita mencionas el spider attack y dices, esos... Ya te pone a dudar. Se dan sin huilos. Sí, ya. Sean o no, ya te quedaron la duda y ya no van a ser tan buenos como otros. O sea, pitchers ganando, que no tiene nada de malo ojo. No tiene nada de malo que ganen tanto dinero, pero oye, hay jóvenes que no tienen la oportunidad de llegar a grandes ligas o incluso tener una carrera larga por llevar las cosas con las reglas. Ajá. Y que alguien que esté usando trampa, igual como lo mencionamos como los astros, te quiten esa oportunidad de ser... Claro. De ser un pitcher o un jugador de grandes ligas, pues es lo que duele, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, sí. No tengo nada en contra que usen brea y el sordón, el sunscreen, porque todos lo hacen, todos lo hacen. Pero volvemos. Ya les dije, vean un juego de béisbol con detenimiento y todos los pitchers cuando reciben la pelota... Sí, todos usan algo, todos usan algo, pero hay formas. Hay maneras. Hay maneras de hacer esas trampitas. Las malditas formas. Las malditas formas. Esa es la cosa, la verdad. Esa es la cosa, la realidad. Hay que mejorar la pelota, Rob Manfred. Te saludo. Por lo pronto, Rob Manfred ya está tratando de ser rígido en eso. Ya se dijo, pitcher sorprendido, pitcher suspendido por 10 juegos. Sí. Sea la sustancia foránea que sea. Ahora, el punto es, los empires tienen que estar más precadidos. Joe West y su staff lo están haciendo por lo pronto, ¿no? Pero Joe West es el señor huevo a West. Sí, un viejo lobo de mar. Sí, la verdad. Pero, en fin, yo siento que sí van a ser más estrictos en este caso a partir de ahora. Son los nuevos esteroides. De hecho, no sé si viste la portada esa. Sí, 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 sí. ¿Qué era? ¿Era de Sports Illustrator? Creo que sí, creo que sí. Que decía Sticky Situation. Ajá. La verdad, pues, es que ya la nueva era de los esteroides. Una situación muy pegajosa, en fin. Entonces, bueno. Bueno, ahí está la teoría conspiranoica de esta semana. Hace mucho no teníamos una así. Sí. Y, de hecho, pues, lo curioso para cerrar este punto es que Josh Donaldson se enfrentó a Gary Cole a una semana de estos comentarios. Sí. Se enfrentaron en Minnesota. Quiero que traía una pechera. Sí, no. Salieron las fotos. Josh Donaldson. Era la pancita. Yo nunca le vi una pechera. Sí se ve que trae protectores en las costillas, así, y esas camisetas que traen como esponja aquí a los lados. Sí, porque la verdad, un comentarista de Yankees dijo, tú no vas a batear, Josh Donaldson te van a tirar una recta en las costillas. Pues no estuvo tan errado Michael Kaye, ahí el comentarista de los Yankees. ¿Por qué no lo dejaron batear? No porque lo pelotearan, pero Gary Cole lo dejó en ridículo, lo ponchó dos veces. No, pero yo digo muy mal incitar a la violencia. Obviamente, ¿no? Y sobre todo cuando eres comentarista del juego, eres una voz que causa impacto en los demás. Es algo que los que les, deportivamente hablando, está mal, lo queramos o no. Pues Donaldson se fue de 3-0 ante Cole en ese juego con dos ponches, dos de los nueve que recetó el as de los Yankees. Ahí como diciéndole a Cole, con sustancia o sin sustancia, yo soy tu papá, toma. No, no, es que, ojo, Cole es un pitcher talentoso. No, es excelente pitcher. La verdad, pero si se hace sospechoso, que no de esos repuntes de la nada. Entonces, es lo único, es sospecha. O sea, yo no, como dices, no estoy haciendo una cacería de brujas. El juego es el juego y así siempre ha sido. Igual con la seña siempre se ha hecho. Siempre ha existido. Antes el famoso spitball que le escupían a la pelota. Ya lo noticábamos, sí, el spitball que le cortaban con un púster. Sí, sí. O sea, hay varias mañas, pues, pero es parte del juego. Siempre, siempre ha existido. Pero bueno. Vamos a cerrar este tema del spider tag, las sustancias foráneas y demás. Y vámonos rapidito con una serie que escuchó muchos cánticos de MVP. Jacob de Grom visitó a los padres de San Diego. De Grom, que simplemente ha sido el mejor lanzador del béisbol en los últimos años. Esta temporada, sin dudarlo, solamente ha permitido cuatro carreras en la temporada. Ha remolcado cinco. Ha remolcado cinco. El dato para apantallar al suegro es este. Qué increíble. Ningún pitcher en la historia, en sus primeras diez aperturas, había producido cinco carreras y permitido cuatro. O sea, él ha producido más de las que ha permitido. ¿Le cantamos el Cy Young de una vez? Yo sí, eh. Yo sí. Es que es demasiado histórico. Estaba entre él y Corbin Burns, pero de Grom simplemente no ha aflojado el ritmo. Pero la temporada de Pedro y la de Gibson. Con lo que, ajá, en las primeras nueve salidas. Con lo que está haciendo ahorita. Batea de 400, súmale eso. Batea de 400, ojalá y no bateara. Y de hecho, es el pitcher que ha llegado a 100 ponches más rápido en la historia desde que acercaron la Loma a la distancia actual en 1893. La verdad es increíble. Le sigue sumando. Es increíble. Le sigue sumando hazañas. Ojalá y no haya Spiderman Tech involucrado. Bueno, por lo que se demostró en esa estadística que les prometimos, su movimiento va aunado a la recta, que ahora está llegando a la 102, la temporada pasada a 101. Sí. ¿Cuándo vas a parar, de Grom? La temporada, en tres años, va a estar llegando a 105 este paso. Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos un duelo de MVPs. Así es. Porque Jacob de Grom visitó a los padres de San Diego en Petco Park. Le recomiendo ir a Petco Park. La verdad es uno de los estadios más bonitos, ¿no? Los más bonitos. Fernando Tatís se paraba a batear, se escuchaba el MVP, MVP. Y lo vamos a escuchar a lo largo de este 2021. Que siga, ojalá, por favor, por favor, por favor, que no siga cayendo la boca. Sí. Por favor. Eso me hace muy contento, que me calle la boca porque el talento lo tiene. El talento ahí está, pero no estaba siendo demostrado. Ahorita lo está haciendo. Y quiero ver a los padres en playoffs, que ahora son los favoritos a ganar la serie mundial. Ajá. De hecho, vimos ahí, pasaron... Los momios. Los momios de... De las apuestas, ¿no? De Big World Reference, creo que era. No recuerdo, pero sí se proyectan como los grandes favoritos por los casinos. Pues en este primer encuentro se fue Tatis de dos nada con par de ponches. No pudo contra los sliders a 95 millas de Jacob de Grom. No lo culpo. Sí. En este primero de la serie que se llevaron a los Mets. Pero bueno, caemos en este debate breve. ¿A quién le darías tú el MVP de estos dos? Jacob de Grom. A de Grom. Es que es histórico lo que se hace. Sí, sin duda. Si hoy se acaba la temporada, Jacob de Grom. Yo también. La verdad es demasiado. O sea, todo bien, todo bien como Tatis Jr., pero es que la historia es la historia. Sí. O sea, y se va a llevar el side out. Es más difícil lo que está haciendo de Grom que lo que está haciendo Tatis. O sea, Tatis. Sin desmeritar a Tatis. Sí, claro, claro. 2.76 de promedio, 9.97 de OPS, 18 cuadrangulares, 40 robos, 13 robos de base en 174 turnos al bat. Y también mi MVP, Jacob de Grom, con récord de 6 y 2, que no importa, pero ese 6 y 2 con los Mets es como si fuera 20 y 0 realmente. Sí, la verdad es que pierde juegos 1-0. Sí, sí, y lo ha hecho esta temporada. De hecho, los dos juegos los perdió 1-0. Eso fue lo feo. 0.56 de efectividad. Solamente 4 carreras permitidas en 64 entradas. Sí, de plano. 103 ponches en 64 innings. La mayor cantidad. El más rápido en llegar a 100 ponches desde que acercaron la loma a su distancia actual. Un whip de .53 de locos los numeritos de Grom. Yo le he oído MVP. Y es que, quieras o no, el que esté bateando le da puntos a su favor. Es un defensivo de la élite entre lanzadores también. No hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. Año con año. No hay discusión. De Grom para mí es el MVP. Así es. Si la temporada se acabara en este momento. Así es. Queda mucho. Es una tercera parte técnicamente, pero ya estamos viendo lo que están hechos en el 2021. Totalmente. Así que, ahí les dejamos. Vamos a hacer también su publicación. ¿A quién le darían el MVP ustedes? ¿A Vigrom o a Tatis? Y vamos al siguiente tema. En el esperado Mex Check. Vamos a checar mexicanos. El Mexican Check. Porque nos han dado de qué hablar. Sí, no, y saben todos. Desde el principio lo hemos dejado muy claro. Somos un podcast que le va a los mexicanos. No importa el nivel. Ahorita nos enfocamos en grandes ligas, pero igual somos fanáticos de ligas locales, ligas mexicanas. Mención. Adrián González está gozando de buena temporada con Guadalajara. Que me encanta su uniforme negro, eh. Lo tenía que decir. Sorprendente. Muy bonito ese uniforme. Y están jugando bien los mariachis para un equipo nuevo. Pero bueno, eso lo dejamos para... Somos especialistas en liga mexicana. Ojo, Liga del Pacífico ahí. Más o menos. Más o menos, porque la tenemos local. No crean que vamos a hablar mucho de eso. Simplemente una mencióncita. Aunque si quisieran, ¿no? Una mención de algo importante. Así que tú digas, pero así nos concentramos en grandes ligas. Pero somos fanáticos del béisbol mexicano. Lo hemos dicho muchas veces. Y el encabezado para nosotros, que gracias a Dios sigue siendo, Julito Maraña, de Malamaña. Julio Brías. Julito. Sin duda, Julio Brías está cargando con el estandarte de los mexicanos en el béisbol de grandes ligas. Estamos viendo más mexicanos que en otras temporadas llegar al mejor béisbol del mundo. Hay un surgimiento de talento mexicano. Que lo hablamos la temporada pasada. De hecho, la temporada pasada, yo me atreví a decir que entre Luis Urías e Isaac Paredes, podríamos ver a uno de los próximos salones, el primer salón de la fama mexicano, obviamente hablando con demasiado optimismo y esperando que tengan una carrera larga y exitosa. Julio Brías, ahí va. Son muy jóvenes, pero la realidad de las cosas es que nuestro mejor exponente es Julio Brías. Sí. Y si alguien tiene las credenciales y las aptitudes y la habilidad y todo para tener una carrera exitosa y larga, es Julio Brías. Se ha mantenido sano en los últimos años. Su por recuperarse de esa lesión fatal que tuvo en el hombro, que la verdad lo pudo haber dejado fuera del juego. Y me caso con esa frase que tan famosa se hizo después de la Serie Mundial de, bueno, Dios no me dio un buen ojo, pero me dio un brazo izquierdo muy bueno. No, deja tú. Es un tema de superación. Quieras o no. Quieras o no, o sea, la verdad es mi admiración de Julio Brías saber ser controlado. Cuando se ve un joven, no tengo el placer de conocerlo, ojalá y lo pueda conocer, dar la mano y felicitarlo por sus éxitos. Pero se nota la humildad desde el día uno, un joven calmado, enfocado, que le gusta lo que hace, que acepta. Sus errores también. Sus errores, ciertas críticas y aprende de quién se rodea. O sea, yo me acuerdo, tengo muy grabado en la cabeza una imagen que sale con Clayton Kershaw platicando de la curva. Sí, sí, sí. Y le dice, Kershaw, no, agárrala. Sí, ya está Julio viendo la pelota y dice, ok, ok, ok. Y de hecho, Urias que tira dos curvas, qué bueno que lo mencionas, porque su curva más normal es lo que le llaman las lure ball, que es una curva más diagonal. Ajá, casi tirándole el slider. Ajá, pero también cuenta con la curva de 2 a 6, que casi no la tira, pero ahí está. Pero ahí está, que es mi favorita. Y hablabas de que se hizo en un pitcher más controlado, que es de hecho a lo que vengo a mencionar yo hoy de Urias. Sí, es el líder de victorias con 9, pero esto no es casualidad. Porque hay que recordar que Urias la temporada pasada como abridor tenía problemas en la primera entrada sobre todo. Así es. Era su terror pasar del primer inning ileso y principalmente por las bases por bola. En 2020 se dio 18 pasaportes en 55 innings lanzados. Hasta ahora en el 2021 ha lanzado 78.1 entradas, 11 bases por bolas. Siete menos en 20 entradas más que la temporada pasada. Ahí está, está consolidado ya. Ya es la estrella, ya es el julio que queríamos ver. Sí, sí, sí. El que nos decían, ahí viene, ahí viene el teenager, ahí viene el teenager. Ya no es el teenager. Ya es Don Julio. Es Julio Urias, lanzador de los Doyers de Los Ángeles. Y la verdad, yo, a pesar de las críticas que tiene, Dave Roberts ha sido un buen mentor para él. Sí, sí. Le ha dado la confianza de tenerlo en la rotación. El otro día, pues, me platicaba, platicando con un amigo, me decía cuál es la función de David Price en un equipo como los Doyers. Dar experiencia. Dar experiencia, pero pues, muchos hubieran ido por David Price en ese lugar del surdo. Sí, sobre Urias. Sobre Urias. Y también, qué bueno que lo dices, porque aún que se lastimó a Dustin May, ven a Price también como un rol que está oscilando ahí. Intermedio. Ajá, intermitente, que a veces abre, a veces releva, y se piensa de Tony Gonsolin como el quinto abridor para los Dodgers, ¿no? Sí, no, la verdad, en julio, ojalá y nos escuchara y tuviéramos la dicha de hablar con él directamente, porque la verdad se ha vuelto el jugador favorito de todos los mexicanos. Sin duda. Porque me puse chinito. Una anécdota chistosa, tengo un compañero con el que juego béisbol aquí, que es de la edad de Urias, y siempre dice, no, yo le pegué hit cuando jugamos allá. No más que él ahora lo ve en la tele, pero es su gran hazaña, saludos al bueno, le dice Sirigo, oye, dice, no, yo lo macaneé de sí. Sí, claro. Pero bueno, Urias ganó la Serie Mundial, me explico. Tiró el último. Tiró el último. Tiró el último de la Serie Mundial. No, yo creo que ese momento, Ricardo, ese momento es el punto de inflexión en la carrera de Julio Urias. Ya venía de muchas labores buenas fuera del bullpen, se probó en Grandes Ligas, en Playoffs, se probó en Serie Mundial, lanzó ese último inning, que raro lo gritaba, y cómo se puso la bandera de México. Él está orgulloso de ser mexicano. Compartimos la emoción con él, esa es la realidad. O sea, festejamos como si fuera de nuestro equipo. La verdad, Julio, te quiero mucho. Bueno, ojalá algún día lo tengamos sentado aquí, o hablar con él con videollamada. Si alguien lo conoce, ayúdenos, échannos la mano, que les queremos dar contenido más ameno. 9 y 2, el récord líder de victorias de la MLB. 3.56 en efectividad. Ha tenido dos malas salidas solamente en la temporada. La última contra los gigantes de San Francisco, donde le pegaron y se beneficieron los gigantes de que lo vieron en aperturas seguidas contra los Dodgers. En fin, 13 aperturas, 78 innings, 85 ponches, un whip abajo de 1 de .97. Ha estado excelente, Urias. Ahora, aquí mi pregunta, Ricardo. ¿Llega a 20 victorias? Es que va en muy buen ritmo. ¿Llega a 20 victorias? No sé. Porque mi duda inicial era, ¿llega a 10? Ya está, casi a 10. La máxima cantidad de su carrera en victorias, que qué bueno que tocas ese punto, porque se me iba a pasar. Era 5 en 2016, en 15 aperturas. 5 juegos. Ahora en 13 ya ganó 9. Ha perdido 2 y también ya empató su máxima cantidad de ponches con 85, que fueron en el 2019, pero tuvo un rol principal de relevista. Que esos fueron 85 ponches en 79 entradas. En una entrada menos, ya ponchó a los mismos. Bueno, partiendo de tu pregunta. Son 9 victorias en 13 salidas, supongamos que va a tener 30 en la temporada, porque quieras o no, también lo están cuidando mucho. No ha llegado a 100 lanzamientos en la temporada, no es de extrañarse, porque por su historial de lesiones lo tienen que cuidar, queramos o no. Yo voy a decir que si va a llegar a 20. O mínimo 18. Mínimo 18. Yo voy mínimo 18, máximo 15, máximo 20. Es que también eso, lo del brazo, puede ser que al final de la temporada lo cuiden un poquito más. Es un asunto. Nunca ha llegado siquiera a 80 entradas lanzadas. Bueno, ya llegó a 9 victorias. Yo creo que ya es ganancia. Eso es la realidad de las cosas. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo tratan. Nunca ha llegado a 100 entradas. Eso es un asunto que nosotros no sabemos cómo va a desarrollarse en los próximos días. Pero de que Urias está teniendo un temporadón, lo está teniendo. Así es. Si tú quieres, si se lastima Darvish de Romy Rogers, puede ser un Cy Young si quieres también. Es lo que te iba a decir. Es un milagrito que necesita, pero en cualquier otro año fuera un candidato claro. Sí entra la conversación. Sí, sí, claro. Sí entra la conversación. De hecho, MLB acaba de sacar a su lista de futuras estrellas del MLB, es decir, jugadores menores de 25 y estaba en el top 10. Pues es que Julio ya es un veterano. Y va a cumplir 25 en 60 días. O sea, ya está ahí establecido. Y ya lleva mucho en el juego. Pero todavía nos queda ver mucho de Julio Urias. Todavía no hemos visto lo mejor. Va a tener una larga carrera. Ojalá. Ojalá. Queremos ver un salón de la fama mexicano. Y qué mejor que sea Julio Urias, que ya nos dio una serie mundial desde el Toro Valenzuela. Con los Dodgers fue la más significativa para México. Ahora la de Urias. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Isaac Paredes ya subió a grandes ligas. Gracias a Dios. No empezó del todo bien. 19 turnos al VAT. Solamente que es una pequeña muestra. Batea 158, pero ya conectó su primer cuadrangular. Pero sí. Tiene tres hits, dos proyectos. Sí, exactamente. Va a tener que tomar juego. Le robaron un home run que pudo haber sido walk-off. Jugadón de Jake Fraley en el estadio de los Tigers. Pero bueno, Paredes, por lo menos en el béisbol invernal, hizo un excelente papel. Así es. Hemos visto lo que puede hacer. Más atraso con el Hermosillo. Sí, hemos visto lo que puede hacer. Sí. Es cuestión de que tenga turnos al VAT, de que se enfoque en la caja de bateo. Y ya lo dejen de planta también. Y que lo dejen de planta. Y ya demostró que tiene habilidad para jugar la segunda base en ligas menores. De hecho, estaba jugando en triple A en la intermedia. Pues partiendo de esta idea, tiene... Tiene versatilidad. Sí, tiene versatilidad y razones para quedarse con el equipo grande mínimo en un rol de sustituto. Vamos a ver, vamos a ver. Y cerramos con los standings, Quique. Vámonos. Tampa Bay decíamos 41 y 24, dos juegos de ventaja sobre Boston. Esa división, ya la comentamos. Se va a definir en los últimos días, lo más probable. Los White Sox, pasando por muy buena racha, han ganado 7 de sus últimos días. 3 en fila. 40 y 24, el récord a medio juego de los Rays. Para mí, el favorito de la liga americana son los White Sox, precisamente. Nick Madrigal, que este segunda base joven, que de los bateores más difíciles de ponchar por su zona distracta en diminuta también y su habilidad de hacer contacto, pues se va a perder gran parte de la temporada. Se espera que vuelva hasta agosto. Pues se suma a Luis Robert y a Loi Jiménez, los tres jóvenes. De que pesan, pesan, ¿no? Sí, pero igual... Tienen un roster que... Sí, está pesado. Sí, que realmente puede... Hablando de los White Sox. Recargarse un poquito, dímelo. No viste ese momento de Hendrix queriendo cerrar un juego y que estaba lloviendo demasiado. No, no vi. Y como que tuvo un momento de frustración y porque se veía que estaba cayendo chubascos. Ajá. Y ve la pelota y estaba preparando para el tiro y como que se desespera y la tira para el dugout. O sea, en enojo porque no... Ajá, en frustración. Porque, güey, sí era muy tonto que seguían jugando si estaba cayendo el cielo. Ajá. Un diluvio. Un diluvio. Ahí sí encontramos el video, lo ponemos por ahí, pero sí me da mucho la atención ese detallito. Pero sí vi cómo se emocionó en el último juego que salvó, que realmente siempre se ha definido Hendrix como un jugador explosivo. Sí, sí, sí. En los playoffs siempre festeja de una manera muy eufórica. Sí, sí, sí. No le da pena hacerlo. Bueno, parte de por qué los White Sox están en ese lugar. 40 y 24 al récord, 4 juegos y medio de los indios de Cleveland que... Minnesota se puso a 14. Qué asco Minnesota, eh. 25 y 38. Tú que lo tenías en arriba. Sí, yo dije, bueno, pueden pelear por un comodín, pero qué asco Minnesota. Sí, sí. Realmente ha sido un equipo malo. Los Royals con récord negativo, pues no han hecho tan mal papel. La sorpresa real obviamente todavía no está lista, pero bueno, ya están dando un poquito de aquí a hablar. Oakland, tu favorito del oeste. No me quiere hacer caso. A un juego y medio, pero cuidado, eh. A dos, a dos. A dos juegos, ok, ok. Ya perdió, ya perdió Houston. Entonces, hoy... Bueno, son dos juegos de ventaja sobre Houston. 39 y 27. Los Angels ya están jugando mejor 8 y 2 en sus últimos días. Cuidado, eh. Sin traut. Sin traut. Abusados. Abusados. 32 y 32. Esos fueron mis candidatos, eh. Llevarse a la división. Hay que ver. Hay que ver cómo cierra esta temporada. El este de la Liga Nacional por fin tiene más de un equipo jugando para 500. Los Phillies han ganado tres en fila. De hecho, los últimos tres dejando en el terreno. 31 y 31 no es sobre 500, pero juegan de 500. Pero igual, qué decepción desde... Atlanta sobre todo, eh. Washington. Miami en penúltimo. No sé qué está pasando ahí. Y pues Mets aprovechando la recta, ¿no? Sí, la realidad de las cosas. Están jugando bien. Tienen el mejor pitcher del béisbol. Tienen un line-up sólido. Tyjuan Walker y Marcus Troman han hecho muy buen trabajo. Wow, que le está haciendo un tremendo trabajo, la verdad. Realmente han sido excepcionales sobre Montículo. Sí, la verdad, excelente. Y con quien yo me dormí de la Liga Nacional en la centro, es quien ahora, yo había dicho San Luis, pero ahora veo como muy claro candidato a los Milwaukee Brewers, eh. Sí, mire, pues ya están empatados con Miss Chicago Cubs. Oye, sí, los Cubs han gozado de excelente racha. Sí, la verdad, están jugando muy bien. Cincinnati, eh, como que quiso. Pero ahí están, es que cinco juegos ahorita. Sí, no es nada, no es nada. Con estos equipos, la verdad, no se me hace tanto. Los Cubs 8 y 2 en sus últimos 10. Los Cardenales 2 y 8 en sus últimos 10. Sí, o sea, son rachas. Y ahí estuvo el cambio de posiciones, ¿no? Son rachas. Los Cubs y los Brewers encabezando la división, que... Ya te dije, Ricardo, esa división es la más tremenda que lo ha sido en los últimos años. Sí, sin duda, sin duda. Y, bueno, también se va a definir en el último mes de la temporada. Los Giants siguen aferrados al primer lugar. Los padres cayeron en una racha de 3 y 7 en sus últimos 10. Han perdido 4 al hilo, pero tienen la capacidad de... De remontar rápidamente. Sí, de darle vuelta a la página, ¿no? Esa división va a dar muchas vueltas en esta temporada. Sí, la verdad, la verdad. Más que la central. La central va a estar cerrada siempre. Y hablamos de ese rumor. Imagínate que aterricen a Cherser los padres. Yo ya les tiro con el trofeo. Sí, sería una asquerosidad. Tienen los prospectos para hacerlo. Imagínate. Cherser, Darvich, Snell. No sé cuándo Clevenger regrese. Hasta el año que entra. Pero está la Met. Y está Musgrove. Musgrove. Debes quitarle la pelota a Chris Pada, que realmente ha sido el peor abridor de los padres esta temporada. Y están usando a Ryan Weathers también como opener, que les ha funcionado. Pero bueno, traer a alguien como Cherser obviamente es un upgrade, una mejora. Y los Dodgers, pues, los Dodgers esperan que ganen. Sí o sí. Sí, es que la verdad de las cosas es que tienen el staff más completo de la Liga Nacional. Sí, el equipo más completo de la Liga. Sí, y ya volvió. Bellinger no ha engranado por completo. Pujols, que está jugando bien con los Dodgers, de hecho. Pujols tuvo un levantón de sus números. Acaba de conectar su décimo home run de la temporada. Sí. Acaba de llegar a 672 en su carrera. Y MLB acaba de sacar esta imagen. Desde que está con los Dodgers en 19 juegos, tiene 15 hits, 5 home runs, 13 producidas y OPS de 888. Le vino bien. Le vino bien ese cambio de Aires a Pujols, ese cambio de ciudad no, de municipio técnicamente se fue de, pues, de Chávez-Rubin se fue a Anaheim. De zip code, vamos a ponerle. Sí, de código postal. Código postal. Y el equipo que para mal ha impactado son los Diamondbacks. 32. Qué triste, ¿no? 32 derrotas de sus últimos 37 juegos. Logulo es buen manager, no sé qué estará pasando ahí. Y de hecho, qué bueno que mencionas esto. Traigo aquí este dato. Porque ya se está rompiendo el Clubhouse en Arizona. Porque han perdido, pues, como les digo, esta vastead de juegos. Y había una decisión que tomar. Correr, despedir a Tori Logulo o a los coaches Darnell Coles y Eric Hinski. Obviamente corrieron a los coaches antes que el manager, pero de que va a haber un cambio en las oficinas, ahí va a haber eventualmente. Claro. Nos impacta a nosotros porque, pues, ya saben, somos de Hermosillo. Es un equipo que es el equipo más cerca, ¿no? Que tenemos y visitamos y conocemos. Quieras o no, tengas los equipos favoritos que tengas. Hay una conexión ahí. Sí, en una ciudad prima como es Phoenix. En una ciudad prima como es Phoenix. Pues han perdido nueve en fila. Triste, triste. 20 y 45. Y en esta división veo muy difícil que dejen de perder próximamente. Pero bueno, ahí están las divisiones. Hay sus sorpresas, hay sus obviedades como año con año. Pero, en fin, de esta manera aquí que vamos a llegar al final de este episodio tan bonito. Me gustó mucho, la verdad. Como tal. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Orbita en todas partes. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse al canal. Véannos platicar con ustedes en esta interacción que tenemos todas las semanas, cada lunes del año. Bueno, el guardián de tu sonrisa, Dental San Leo, el patrocinador oficial de Pelota en Orbita. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García. Les decimos, los Rays de Tampa Bay están jugando mejor que nadie. Y nosotros nos vemos fuera de Orbita.